Asalaam Aleikum, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, maldades, 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 acá de Argentina. Hoy estamos acá festejando el Día del Hasay. Estamos con un grupo de chicas del Daira Argentina TV. Va, de acá de Argentina. Tenemos acá a Mari. ¿Cómo te va, Mari? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Mari Ingón. Bueno, nosotras somos mujeres argentinas, casadas con senegaleses. Y, bueno, queríamos contar un poquito de qué se trata el día de hoy. Hoy es el Día del Hasay, que son los libros sagrados que escribió Serintuba, todos que le bajaba directamente de Dios. Serintuba escribió siete toneladas de libros, que eran mensajes que venían directamente de Alá. Entonces, todo eso se conmemora el día de hoy. Y es todo el Día de Rezos de las lecturas de los Hasays para Alá. Bueno, y nosotras en el grupo de acá, Argentina, hicimos una traducción aproximada. Y acá otra compañera, Telma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Nos podés leer la traducción que tenemos aproximada de un Hasay, que es uno de los muy importantes? Así que, bueno, los dejo con ella. Sí, el Hasay es de la casida Rabí Bima. Dice, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, mi Señor me sorprendió con regalos que nutren el espíritu. Gracias a los mejores de aquellos que han refugiado con Dios, las alabanzas a Dios generoso y único, porque mi corazón está lleno de luces brillantes hoy. Dios me protege a través de Mohammed. Que la bendición de Dios esté esternadamente extendida sobre él y sus compañeros. Invoco a mi Dios, el Creador, cuyos beneficios se extiende a todos los seres vivos. Recé durante años y él me ayudó tan generosamente que me liberó de las trivialidades. Clemente, concede tu misericordia a todo ser vivo y protege a quienes leen el Corán. Protege a la humanidad de los elegidos de todas las desgracias y da tu misericordia a las criaturas. Tu, Dios, alá, que creaste a sus antepasados, Adán, guardián del Rey, que trasciende el rencor, concede misericordia a todos los hombres o guía de protección. Libraste mi corazón del mal, que lo atormentaba con la mejor de aquellos que se refugiaron con Dios. La traducción lo haje, la hermana Kadihaiyam. Es una traducción aproximada de la casida al español. Bueno, sereintuwa mor, morom, diere dia sereintuwa. Bueno, diere yef, manshallah. Y también tenemos una buena convivencia con las hermanas senegalesas y hay más chicas acá que nos acompañan. Así que unas palabras, agnacinaref. Magnificio. Saba, hoy es un día especial para todos nosotros, entonces queríamos saber cómo se vive el Hazay acá en Argentina, desde ustedes que nacieron con esto, ¿no? Salam alejú, mangla y fe, en lugar de ir a mi. Hoy es un día importante con los senegalés, un día grande, que hoy es especial el día de los musulmanes. Tiene que especial acá, muy importante. Igual yo no hablo bien, pero muy importante porque es muy importante. Igual también gracias a todos porque venieron para... contenta, igual. Sí. ¿Quiere yef? ¿Quiere yef? ¿Quiere yef? ¿Son nacis, naref? Mayfrey. ¿Quieref? ¿Quieref? ¿Qué podés decir el día de hoy, el Hazay? ¿Qué es lo que nos queda, ¿no? De compartir? Senegaleses, argentinos y estar acá como hermanos, ¿no? Sí, como hermanos, todo, todavía. Senegalés, Argentina, todo, todo, mismo. Muy buena gente acá, Argentina, muy buena gente. Gracias a ellos. Alejandro Vila. Bueno, nosotras somos el grupo de Dayra acá, Argentina. Están las puertas abiertas para cualquier chica que quiera venir, conocer, preguntar. Siempre nos estamos informando y compartimos acá con las chicas, así que a todas. ¿Quiere yef? A todas. ¿Quiere yef? ¿Quiere yef? ¿Quiere yef for on Tuba? Tuba TV. Les quería contar un poco también las chicas que por ahí no están convertidas, que están viviendo esta experiencia. Vamos a preguntarles qué es el día de hoy, cómo la están pasando, cómo les va y qué se siente, porque también hay algo que para nosotros cuando no conocemos el idioma y estamos con algo nuevo, hay que sentirlo. Entonces vamos a preguntar un poquito a ver cómo la están pasando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bárbaro. ¿Cómo te llamás? Florencia. ¿Flora es la primera vez que compartís este momento? No, es la segunda vez y, bueno, y me encanta. Bueno, ¿y qué sentís o qué te parece el día de hoy? ¿Qué te llevas como recuerdo? Y mira, me encanta porque toda la preparación, lo que ves es como trabajan siempre en comunidad y la hermandad que hay con todos, ¿no? Y que todo el mundo está trabajando por un bien en común y lo que se transmite es mucha paz. Buenísimo. Así que la próxima, por ahí estás con un pasito más, ¿quién dice, no? Sí, sí. Hay que aprender y, bueno, informarse para poder tomar decisiones importantes. Bueno, Alejandro Hila, muchas gracias, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Tu nombre? Sofía. ¿Es la primera vez que vinís a este evento? Sí, es la primera vez. ¿Y qué te parece? ¿Qué te llevas de acá? Lindo, un lindo recuerdo y, sobre todo, conocidos. ¿Conocidos, no? Sí. ¿Y sabías que era el Islam algo o viniste así como de nada? Tenía un conocimiento, pero no tanto. Bueno, entonces, de acá, más adelante, siempre aprendiendo un poco, ¿no? Para el corazón. Sí. Bueno, bienvenida, ¿eh? ¿Te puedo preguntar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Valeria. Vale. Decime, ¿cómo la pasaste hoy o qué es lo que te lleva de recuerdo en el día de hoy? Si es la primera vez también. Sí, es la primera vez que vengo y muy bueno. Mucho para aprender, para seguir aprendiendo, para indagar y bien, muy bien. Y la comida, contame, ¿comiste algo rico? Riquísimo. Nunca había probado este tipo de comidas, pero riquísimo. Pollo con arroz con arroz, súper sabroso, y bueno, durante el día bebidas, bien. Y decime, ¿es verdad que dicen que la comida senegalesa es picante? Sí, mucho, pero me gustó. ¿Te gustó? Buenísimo. Muy bien. ¿Qué llevas del día de hoy? ¿Qué te parece este encuentro en Hassai? Que es diferente, ¿no? Que un magal que estamos acostumbrados. Sí, es más lindo, me gusta. Es más lindo. Es más lindo, sí, compartir un poco más. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, te que le es español, ¿no? Guajal español. Mucho, 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 gracias. Bueno, ¿qué les parece hoy el día de Hassai compartido con los hermanos acá de Argentina? Hablar español más o menos. Hoy yo vine acá para compartir Hassai de Serintuba. Hoy día es mejor para compartir Hassai de Serintuba. Sí, muy importante para los senegalés, importante también para Argentina. Exactamente, es muy importante. Muchas gracias por compartirlo también acá con nosotros, ¿eh? Tiere Jeff. Tiere Jeff, tiere Jeff. Tiere Jeff, acá compartimos el día con las chicas senegalesas, con también las chicas argentinas. Así que es un día muy especial, el día de Hassai, que es internacional, que se festeja en todos los países. Y para nosotros es más que se abre el corazón la gente que está en esto, en la religión. Así que, inshallah, cada día aprendamos un poco mejor. Tiere Jeff, Tiere Jeff Borontuba. Tiere Jeff.